¡Hola amigos! Bienvenidos a este nuevo capítulo de Path of Exile, donde nos vamos a jugar la misión El camino hacia adelante, que es esta que veis hace aquí, ya que la última vez nos desviamos hacia las profundidades inundadas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a coger el teletransporte que hay aquí y nos vamos a ir al pasaje sumergido y bueno, aquí estamos con nuestros tres zombies y bueno, por aquí ya han dado y por ahí se iba al pasaje sumergido, ¿vale? En esa zona roja que me ha atascado ¡Ay, lo siento! Pues ahí se va al pasaje sumergido, pero yo lo que quiero ir es a esta zona y entiendo que no es por ahí. Entonces vamos a recorrer la zona hasta encontrar ese camino que nos lleve Bueno, aquí una emboscada, pero os recuerdo que somos poderosísimos magos de fuego y perfecto Hemos potenciado toda nuestra build es en base al fuego. Bueno, cojo estos objetos para luego venderlos, ¿vale? Bueno, como veis hemos llegado aquí a esta zona donde nos pone The Mood Flats, que eran los pantanos en los que habíamos estado anteriormente luego... ¿Ve? Luego por aquí no es. ¿De acuerdo? Pues nada Sigamos buscando Amigos, mirad lo que he encontrado aquí a la parte de arriba del pasaje sumergido creo que es el camino que hay que tomar que me ha mosqueado porque estaba justo en la parte de abajo del mapa y claro, yo creía que iba a estar por ahí pero no hay que continuar por aquí y nada, pues vamos a... a ver esta zona que encontramos y en donde acabamos Casi acabo de morir contra un poderoso enemigo por aquí y quiero enseñaros este combate Ha sido todo muy rápido Fijaros que tira hierro ahí para congelarnos Y hay que... Hemos dado... Le hemos dado muerte pero no nos ha matado de milagro, ¿eh? Ya os digo, me ha pillado antes con más gente Bueno, lo dicho Selección Quitaros la morralla que son los objetos blancos y dejaros los otros que suelen ser... que os van a dar más pasta y suelen ser mejores ¿De acuerdo? Mira, este tiene dos... Para dos gemas azules Continuamos por la zona y vemos que no hay nada más interesante por aquí así que habrá que buscar otro lugar Y después de dar vueltas por toda la zona hemos encontrado aquí una salida Vamos a entrar a The Ledge que siento mis escasos conocimientos de inglés pero no tengo ni idea de lo que es Y... Y fijaros Muy bien Hemos cambiado de zona ¡Qué ilusión! Hemos pasado de esas... tan horribles profundidades que no me gustan a estos paisajes y voy a aprovechar para subir la gema del zombie y la gema del fireball ¿Vale? Fijaros aquí tenemos épicos combates contra estos... estos duros esqueletos que se han cargado a mis... se han cargado a mis zombies como si nada pero no pueden contra mí que soy el maestro de los zombies y poderoso mago de... poderoso mago de fuego Bueno, esto está muy bien Y luego vamos a ver si nos quitamos... aquí un poco... basurilla Unos zapatos ¡Oh Dios mío! Esto parece interesante Fijaros aquí la multitud de gente que hay O sea, esto es una... demencial Voy a usar aquí de todo Porque hay aquí un montón de tropas Esto se está poniendo interesante De hecho no puedo avanzar Cae un necromántico o algo ¿Qué es esa... esa más informe? ¿Cuántos enemigos hay aquí? Bueno, me han ascendido de nivel Es que no hago más que matar enemigos Tomad Ah, que resisten fuego además Pues tomad hielo Vale, a tomar por saco Vaya... Vaya matanza Y os digo Quedaros con los objetos interesantes Y continuamos nuestra aventura Bueno chicos Hemos encontrado aquí Un nuevo teletransportador Que vamos a activar Por supuesto Nos vamos a venir aquí Vamos a vender Rápidamente Nuestros objetos Para poder Hacer work con nuestro inventario Y vamos a volver al Tajo Vale Los que no nos interese Los vendemos No sé si merece la pena No sé si merece la pena Lo diré Identificarlos y venderlos O venderlos tal cual Pero bueno Como estamos al comienzo De la aventura Pues si os digo la verdad Los objetos Son muy malos Comparados con los que va a haber luego Entonces no hay que comerse el coco todavía Ya nos comeremos el coco Cuando vengan Cuando ya tengamos avanzada la aventura Entonces veis Ya he liberado espacio aquí Y vuelvo Al waypoint este Ahí Y me teletransporto A esta zona Perfecto Y aprovecho para subir De nivel Fijaros que estoy siguiendo El camino de El camino del fuego Y el camino del fuego Pues ya hay como que se ha Se ha acabado Bueno vamos a Uy por aquí hay más Más daño Que bien Entonces vamos a Darle aquí Inteligencia Y nos iremos aquí A más daño Perfecto Perfecto Continuemos con la aventura Héroes Cuidado Aquí parece ser que hay algo especial Gente con un aura Me están dando aquí Bueno usamos la poción de velocidad Que es también bastante útil Vamos a hacer aquí un hueco A ver que es esto de aquí Ah son unos tótems Que ayudan a A sus tropas Vale de acuerdo Tampoco era tan dramático A ver quiero Aquí tres secuaces Que me Que me hagan el trabajo sucio Bueno aunque Sean más Susceptibles a las magias de hielo También el fuego Se hace pupita Vale Power ring Que es esto Un power ring Oh Más 20% Máximo maná Quizás es más interesante Que el que llevo Pero no lo sé todavía Vale Cuidado amigos Nuevos enemigos Con magias extrañas A los cuales vamos a tener Que mandar a otro barrio Acabo de ver por aquí Veis Esos Que son esas bolas Como de magia arcana O Que es eso El falso El falso dios Kuduku Toma juego Vamos a matar Este falso dios Bueno la verdad es que Tiro unas bolas Como eléctricas Pero no quita mucho Y a ver Que nos ha dado Este falso dios Bueno Y nuestros secuazos O minions Siempre tienen que estar A nuestro lado Como buen mago Pues no tiene Ah bueno El simple Probe este Va Spirit shield Nada es mejor El que tengo Nada nada Falsa alarma No No valen No valen una berria Estos Estos objetos que he cogido Acabamos de llegar Veis aquí la puertecita Al final de la zona Y aquí hay como algo Que nos cuenta la historia Bueno como esto No es una guía de lore Como bien sabéis Ya que si no sería muy largo Vamos a continuar Y también mi inglés Tampoco es tan bueno Como para Para traducir Ahí en tiempo directo Y hemos entrado A una nueva zona Veamos Y bueno Y aquí Unos Unos chamanes Chamanes que nos han Machacado A nuestros Esbirros Unos hombres cabra Oh dios mío Pero se parece mucho A los hombres cabra Del diablo Esto es un poco copia Que haya jugado A diablo Que haya jugado A diablo 3 Me entenderá Perfectamente Bueno Que bien Salían antes Pero Amigos Acabo de avistar A un poderoso Enemigo Y Fijaros Este Está ahí Bien rodeado De sus Oh Lanza Andanadas De flechas Mirad Como me lanza Hay una Lluvia De flechas Ahí Y yo le voy A mandar A mis Esbirros Si ven Pa' aquí Ja 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 Si tus arqueros No eres nadie Uno menos Y me ha dado aquí Unos objetitos Y vamos a ver Que objetitos Nos han dado Porque esto es Una berrea Objeto blanco Fuera Objetos blancos Ni los cojáis Yo los he cogido Porque soy un poco Zoquete Entonces aquí Cogemos Los objetos Estos objetos Objetos azules Vale Y acabamos De encontrar Aquí la puerta Que nos lleva A la zona baja De la prisión Vamos a aprovechar Para subir Continuamos aquí Subiendo Nuestra inteligencia Y vamos a Continuar Con nuestra Bill de fuego Que es esta de aquí Y aplicamos puntos Perfecto Y nos metemos En la parte baja De la prisión Música Gracias por ver el video.